Buenos días. Yo soy Roland Ivey, portavoz nacional del Movimiento de la Paz, en la Conferencia contra las Armas Nucleares en Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 2024. Hola a todos. Gracias por vuestra invitación al Movimiento Francés por la Paz para intervenir en la conferencia. Hola a los Ibakushas y a sus familias. Excusame si mi español no es correcto, pero debí hablar en español porque es necesidad para movilizar las populaciones que hablan en español. El año pasado, por estas fechas, intervino en esta conferencia para insistir en la necesidad de un llamamiento mundial para la eliminación de las armas nucleares. En agosto de 2023, nos preocupaba la posibilidad de que se instalara una guerra nuclear con consecuencia del conflicto entre Ucrania y Rusia y la intervención casi directa de la OTAN. Desde entonces, ha estallado en Oriente Próximo un nuevo conflicto cuyo carácter genocida ha sido denunciado por la Corte Penal Internacional. Los recientes acontecimientos en los altos del Golán demuestran que una guerra nuclear podría estallar en cualquier momento en Oriente Próximo como consecuencia del aumento de las tensiones. El gasto militar mundial sigue aumentando, alcanzando los 2.400.000 millones de dólares en 2023 años. El gasto en la modernización de las armas nucleares sigue aumentando, en Francia el gobierno se ha fijado en un objetivo de 100 millones de dólares en 15 años para las armas nucleares y su modernización. En Estados Unidos, el objetivo es de 1.000 millones de dólares en 15 años. Los demás Estados, poseedores de armas nucleares, siguen la misma trayectoria en distintos grados. Unos 50 conflictos están ensangrentando el mundo, matando a decenas de miles de los más preciados del mundo, nuestros jóvenes, que nos ofrecen un espectáculo resplandecente en los Juegos Olímpicos de 2024. Estos jóvenes de todo el mundo representan el futuro del mundo y de la humanidad. Estos jóvenes están demostrando que para su futuro la humanidad no tiene otro camino que la paz y que esta es posible. Sin embargo, una guerra nuclear podría estallar en cualquier momento en el corazón de la Europa o del Oriente Medio. En estas condiciones, lo más urgente que podemos hacer es unir a los pueblos del mundo. La urgencia número uno es un plan de acción mundial que las organizaciones aquí reunidas deben poner en marcha. Sí, es vital que esta conferencia de 2024 reafirme una vez más la necesidad de que la sociedad civil asuma un papel protagonista en el desarme nuclear frente al lobby militar mediático industrial. Este lobby mundial está alimentando al relanzamiento de la carrera armatística nuclear cuando lo que urge es construir la paz. Esta construcción de la paz debe basarse en el respeto del derecho internacional, es decir, en la aplicación de los principios y valores de la Carta de las Naciones Unidas. Los objetivos de desarrollo sostenible, los trabajos contra el cambio climático y las resoluciones de las Naciones Unidas en favor de una cultura de paz. Representamos la conciencia del mundo. Tenemos el deber y el poder de actuar y lanzar una movilización mundial para la eliminación total de las armas nucleares. El año pasado les presenté un llamamiento mundial para la eliminación total de las armas nucleares durante la conferencia de Hiroshima. El llamamiento mundial dice que son ilegales las armas nucleares, peligrosas, costosas, innecesarias para la seguridad del mundo y moralmente inaceptables. Ese llamamiento ha salido a la lente. Fue respaldado por el Foro Social Mundial de luchas y resistencia en el Foro Social Mundial de Nepal en 2024. En Francia cuenta con el apoyo del colectivo nacional de marchas por la paz que reúne a unas 200 organizaciones, entre ellas tres centrales sindicales. Unos días antes de la reunión sobre el tratado contra la proliferación de las armas nucleares en Ginebra, en julio de 2024, lanzamos un llamamiento para apoyar esta campaña y en tres días recibimos el apoyo de unas 50 organizaciones de 30 países diferentes. Lanzamos públicamente este llamamiento el martes 24 de julio de 2024 a la entrada de las Naciones Unidas en Ginebra, en presencia de una delegación del Bureau Internacional de la Paz, de representantes electos de Alcaldes por la Paz, de Francia y de miembros de la delegación japonesa presente en Ginebra, entre ellos y Ayo Tsuchida, miembro del Bureau Internacional de la Paz. Es hora de que lea este llamamiento mundial. Llamamiento mundial para la eliminación total de las armas nucleares. Nosotros, ciudadanos de todos los países, constatamos que las armas nucleares son ilegales, peligrosas, costosas e inmorales, y que su eliminación está prevista por el Tratado de No Proliferación Nuclear, por el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, que entró en vigor el 22 de enero de 2021. Nosotros, ciudadanos de todos los países, exigimos que todos los estados del mundo hagan todo lo que esté a su alcance, sin demora y en cumplimiento de los tratados mencionados, para lograr la eliminación total de las armas nucleares, las armas de terror y exterminio masivo de poblaciones, e incluso la aniquilación de toda la vida en la Tierra. Ahora, exigimos que todos los recursos malgastados en estas armas se destinen al bienestar de la humanidad, a la lucha contra el calentamiento global, a la protección de nuestro planeta común y a la construcción de un mundo pacífico basado en la justicia, la solidaridad y la cooperación. Hoy, proponemos a la Conferencia Internacional contra las Armas Nucleares, que construyamos juntos lo que puede y debe convertirse en una movilización mundial por la eliminación total de las armas nucleares en torno a este llamamiento. Podemos, pedimos, a la conferencia que apoye esta iniciativa, que marca una especie de insurrección de las conciencias que emana de la sociedad civil francesa, es decir, de la cuarta potencia nuclear mundial, con el apoyo de organizaciones de una treinta de países que actúan en varios países que poseen armas nucleares o albergan armas nucleares en su territorio. Ahora, tenemos la necesidad y el deber de trabajar juntos de forma unida y constructiva para hacer de este llamamiento el hilo conductor de una campaña global de acciones para hacer oír las reivindicaciones de los pueblos de todo el mundo, colaborando con todos los estados, organizaciones internacionales e instituciones nacionales e internacionales, pero también autoridades locales de todo el mundo que lo deseen. Proponemos que juntos pensamos e implementemos un plan de acción que comprenda varias etapas. 1. Además de las acciones de apoyo al llamamiento mundial para la eliminación total de las armas nucleares, proponemos una próxima reunión el 26 de septiembre de 2024, el Día Internacional de la ONU para la eliminación total de las armas nucleares. 2. El objetivo será ampliar la lista de organizaciones que apoyan esta campaña y organizar una videoconferencia mundial. 3. Pedir a la ONU que preste su apoyo y cree un sitio mundial de firmas que permita a todos los pueblos del mundo firmar este llamamiento. 3. El papel de las Naciones Unidas es permitir que nosotros, los pueblos del mundo, expresemos masivamente nuestro apoyo al trabajo de las Naciones Unidas en favor del desarme nuclear. 4. Las Naciones Unidas ya tomaron una iniciativa de este tipo cuando lanzaron el Diseño Mundial para la Uncultura de la Paz en 2000. 5. Lo firmaron 75 millones de personas en apoyo del Manifesto por la Paz elaborado en la UNESCO. 6. Llamamiento a movilizaciones mundiales unidas y unificadoras en la Tres Reunión de los Estados Partes del Tratado de Interdicción de las Armas Nucleares en marzo de 2025. 5. Entre 6 y 9 de agosto de 2025 para la Ola Mundial de Paz por la conmemoración del octogesimo aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki por los Estados Unidos. 6. Que debe ser un inmenso momento de movilización en todo el mundo, seguido de la organización de conciertos por la paz en las principales ciudades del mundo como Hiroshima, Nagasaki, Nueva York, París, Ginebra y otros lugares en el marco del Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre de 2025. 6. Por último, el 26 de septiembre de 2025 proponemos hacer un llamamiento para que se organicen iniciativas por la paz y el desarme nuclear en todo el mundo como parte del Día Internacional de las Naciones Unidas para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. 6. Proponemos crear un comité mundial de seguimiento y liderazgo que dirija esta campaña hasta la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear de 2026 y más allá. 7. Imaginemos y trabajemos por un mundo de justicia. Imaginemos y trabajemos por un mundo de paz, de justicia, de solidaridad libre de armas nucleares. 6. Con objetivo, la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear de 2026 con hito importante. 7. Venceremos. 7. Venceremos. 7. Venceremos. 8. Venceremos. 8. Venceremos. 8. Venceremos. 8. Venceremos. 9. Venceremos. 9. Venceremos. 9. Venceremos. 9. Venceremos. 9. Venceremos. 9. Venceremos. Gracias.